Miles de horas de grabación de radio y televisión que llevan años guardadas en estantes y archivos infestados de moho, verán de nuevo la luz gracias a Señal Memoria, un programa de la televisión pública que busca recuperar la historia de Colombia en sus últimas ocho décadas. Los documentos que serán digitalizados buscan rescatar la memoria del país, un anhelo que según la directora del proyecto Tatiana Duplatt, era un constante en las obras del Nobel Gabriel García Márquez, en las que abundaban referencias a la lucha contra el olvido. Este es el resultado de un proceso de concientización sobre el valor y la importancia de la memoria. Todos recordamos en la obra de Gabriel García Márquez cómo él, angustiado, en 100 años de soledad, gritaba porque se le diera importancia a la memoria. El propósito es recuperar registros televisivos y radiales de los últimos 52 y 75 años respectivamente para clasificarlos y subirlos a una plataforma digital en la que el país pueda acceder a su patrimonio audiovisual. Nuestra idea es que todo el mundo desde internet pueda llegar a consultar el catálogo y a verlo y a oírlo libremente. Los restauradores han dado prioridad a piezas de gran valor histórico, como las imágenes de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, la entrega del Premio Nobel de Literatura en 1982 a García Márquez, los diferentes procesos de paz entre el gobierno y las guerrillas y la visita del Papa Juan Pablo II al país en 1986. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha invertido desde 2014 en este proyecto un total de 13 mil millones de pesos, unos 4,3 millones de dólares.